Ahora tenemos que trabajar de la mano lo que es la electrificación rural para permitir que las comunidades más alejadas de la capital también tengan la posibilidad de tener luz eléctrica. Tenemos que trabajar el tema del saneamiento, como lo dijo Javier, que es el tema del agua y el desagüe, el tratamiento de los residuos sólidos. Y también estamos trabajando con Carlos, con el Ministro de Transportes y Comunicaciones, el tema de lo que es la fibra óptica de banda ancha, que vamos a interconectar esta zona para que tengan internet, para que tengan telefonía, porque me parece, Carlos, que de acá nos vamos a Buenos Aires, ¿no? A inaugurar lo que es... 220 kilómetros de fibra óptica para Piura, sin precedentes en el Perú. Con la fibra óptica van a tener acceso al teléfono público, a teléfono en la casa cuando lo soliciten, y a internet para que se comuniquen. La comunicación es importante de esa naturaleza, no solamente por la carretera, sino también a través de la telefonía, y eso nos va a ayudar bastante. Eso, además de la telefonía, nos permite construir dos programas más que vamos a lanzarlos próximamente, que es lo que es la telemedicina y la telesalud, gracias a la fibra óptica de banda ancha, y empezaremos con las comunidades y los pueblos más pobres del país, los que están normalmente concentrados en el área rural. Estas son algunas de las tareas que tenemos que hacer como gobierno, como un gobierno que quiere justamente cambiar las cosas. La oportunidad que se les negó durante muchos años. No basta, en el Perú no basta ser libres, porque cantamos en el himno nacional, somos libres. También hay que tratar de ser iguales, y para tratar de ser iguales hay que achicar la desigualdad. Igualdad.